Hoy les traigo un video de este maquillaje que es un poco cargado, pero para el día me pareció este... Bueno, yo sí lo usaría de día, porque no lo veo tan así como tan dramático, pero sí, sí está con colores más llamativos, más así. Yo sé que la regla de maquillaje es que si traes unos ojos así como cargaditos, deberías de usar un labial un poco más neutro, más bajito, para que los protagonistas de tu maquillaje sean los ojos. Pero pues, creo que cuando tú te sientes así como expirada y todo eso, pues no importa. Y si a ti te gusta ponerte el labial intenso y los ojos intensos, pues se vale, ¿no? Y si te sientas, y si te gusta, pues chido, o sea, no hay problema. Y pues bueno, este... Voy a empezar poniendo una base, esta es la de Knits. La voy a poner y voy a difuminar con mi dedo, porque no me gusta la brocha. Voy a poner un poco más. Así. Así mismo. Ahora voy a tomar este cuarteto de Bisú, que es el número 30, que está chido, chido. Y con una brochita así, voy a tomar este color rosita, rosa fuchsia, que está bien chido. Y lo voy a poner en medio, a toquecitos. Así. Ay, qué chido se mira, ¿verdad? Así lo voy a poner a toquecitos. Y luego, voy a tomar esta paletita, que está bien chida, que es de Lake Color. Esta la conseguí en Kmart. No recuerdo el precio. Creo que cuatro dólares, algo así. Y voy a tomar una brochita así, chiquita. Y voy a agarrar este colorcito. Este. Que la neta está bien brilloso. No sé si se mira ahí, ¿verdad? Pero este voy a agarrar. Y este lo voy a poner aquí, en la esquina interior. Igual, a toquecitos. La neta se ve chido. Este. Esta paletita está bien chida. Tiene. Ay, perdón. Tiene colores, este, neutros. Y la neta que sí, te salen muchos looks bien chingones. Ay, así. Y luego. Voy a tomar esta paleta. Solo, solo de esta voy a agarrar el color negro. Y con un pincel así, de, de lápiz, voy a poner así como, una V, invertida. No, invertida no. De lado. O una C, así. En la esquinita y así nada más. Y luego con un, un pincel para difuminar. Voy igual a tomar el poquito negro, porque la verdad hay que irlo poniendo poquito a poquito, porque si lo pones así un resto, después se mira ahí todo medio gacho. Y voy a empezar a difuminar este color negro. De hecho, creo que me pasé, eh. Porque este ojo lo hice así como, por, con menos cantidad, pues. Ahí así. Ahí así. Ir difuminando poco a poco. Ya no, yo ya no voy a tomar más negro, porque la verdad no, no quiero, este negro está súper intenso. Y este, y no quiero que, hacerlo tan así. Vamos a ir difuminando. A mí la neta me gusta, me gustó esta combinación. Se mira chida, hasta para el día, eh. Para el día me gusta. Aunque está todo como muy dramático, mucho color. Pero, pues la neta a mí me gusta. Ahí así. Si se escucha ruido es porque mi hijo está viendo una película. Hasta aquí escucho la canción. Bueno, ahí así, ¿verdad? Luego vamos a ir difuminando otro poquito, ¿verdad? Y luego, voy a agarrar un, este, un lápiz delineador, de negro. Y voy a delinear la parte de abajo. No voy a delinear la línea de agua, porque la verdad se me va a hacer mi ojo bien chiquito, de por si lo tengo chiquito. Así que así. Este lápiz me gusta porque está súper ruavecito. Y ahora, con una brochita así como de biselada, voy a agarrar el, igual el color negro. Para ir como difuminando. Voy difuminando. La línea que acabo de hacer. Que ojerotas se me ven, ¿eh? Es que me levanto bien temprano. Es más, ni duermo casi. De que mi remolino me despierta cada rato. Pero hay así. Hay algo así. Y luego voy a agarrar... Ay, no me toque mi brochita. Ok, déjenme voy a atar mi brochita, porque la dejé de... Ya seco mi brochita, esta grandotota. Y voy a agarrar este color, como vainilla, para iluminar mi... mi hueso de la ceja. Este es mate. Este es el mate. La voy a iluminar. Vaya así. Y... voy a seguir... difuminando mi color negro. Dijuminando más. Creo que este lado me pase un poquito. Es que este negro, la verdad, está súper intenso. Y este... Es esta paletita. Creo que la compré en un dólar. No recuerdo. Pero la neta, los colores están bien... bien, bien, bien intensos. Bien pigmentados. Ahí hay así. Voy a ponerle más a este lado. Para que se miren iguales. Pues ahí así. Luego... Voy a agarrar... nuevamente... mi paletita de bisú. Voy a retocar mi color... rosa. Y voy a hacer como... voy a... voy a como a... como a juntar estos dos colores. El que puse en la... en la esquina interna. Con el... con el... rosa. Fuchsia. Lo voy a agarrar así como... para que no se vea... a dónde empieza... y dónde termina. De este lado igual. Hay así. Bueno, pues... después de esto... voy a tomar... mi delineador. Debo de tener todo listo, ¿verdad? No andar buscando... buscando... buscando. Pero que sea... bueno, ya está. Voy a agarrar un delineador... y voy a hacer... mi delineado... no tan... no tan grueso. A ver cómo me sale... porque no... no veo muy bien. Pero... algo así. Y luego... la colita... esta es la colita que voy a hacer... la voy a hacer de dónde... de dónde terminan mis pestañas inferiores... hacia arriba... como... como una pequeña colita. así. Y luego... la voy a juntar... con la de arriba. Así. Y voy a rellenar... el triangulito que se formó... entre... entre las dos líneas que hice. Así. Miren... qué chido queda. Ahí así. Se mire chido, ¿eh? Bueno... qué puedo decir yo, ¿eh? Si yo no lo estoy haciendo. Ja, 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 ja. Bueno, voy a difuminar... un poquito más abajo. A mí me gusta que se mire... como un poquito más gruesa la línea. Ahí así. Se ve chido. Bueno, ahora... voy a rizar mis pestañas. Voy a rizarlas... un poquito nada más. Porque voy a poner pestañas postizas. Voy a rizar así... que mis pestañas son microscópicas... porque no se miran. Y bueno, voy a agarrar... voy a agarrar... las pestañas. Aquí están, aquí están. Voy a usar estas... que me costaron un dólar... de la marca Cara. No sé si se mire, ¿verdad? Pero pues ahí están. Son en el número 48... y la verdad se miran... naturales... no están tan... tan mal. Bueno... les voy a poner... un poco de glue... que estoy utilizando este. Una gotita. Ay, güey, me pasé. Ja, ja. Y bueno, pues... le voy a poner glue a mi pestaña. Que me gusta más el otro... el pegamento, ¿eh? el dúo. Pero la verdad ya se me acabó. Y no voy a comprar otro... hasta que me acabe este. Bueno, ya saben que... que la pestaña postiza... es la que hace que el... el ojo y el look quede... pues mucho más chido... más... déjenme le soplo. Más bonito. A mí me gusta este look... hasta para el día, de verdad. Así se mira chido. Bueno. Pues... voy a poner mi pestaña. Tenme un minuto. A ver si me sale, ¿eh? No soy muy buena... todavía para eso de las pestañitas, pero... déjenme le soplo, porque si no luego... no sé... no se seca. Bueno, mientras se seca, les voy a decir que... de labial estoy utilizando este de Milani. es un... es un... liquid color... en... pink grey... que la verdad... hay los que me gustan a mí todos los... así como los fucsia. No sé si me queden, ¿verdad? pero... pues a mí me gusta mucho. Y este es el que estoy utilizando. Que es así... como... en formato como de lip gloss. Ay, está bien chido. Está bien intenso, bien... bien chido. Bueno, pues voy a poner mi pestañita. Ay, güey. Ay, así. Ay, así. Luego yo, cuando... cuando ya me la pongo donde va a ir... con la... colita de las tenazas con la que la pongo... le voy presionando... así. Voy presionando la pestaña... para que quede más... como más segura. Aunque yo sé que queda segura, ¿verdad? pero... y no importa que quede ahí el... el glue que se mire. Porque... se hace transparente. Ay, así. Bueno, mientras se seca... les voy a enseñar la máscara de pestañas que estoy usando. que es... que es esta... de IM... que es marca mexicana... máximo... volumen... y sí, la verdad, sí, te... te da mucho volumen en la pestaña. Y miren que cepillote... gigante. con dos pasadas tienes. Que ni se miran esas tañitas, ¿verdad? No puse nada en la línea de agua... porque no... no quise poner... perdón por mis ojos... que los tengo como medios irritados. es el... es el... las alergias que ahorita están. Ahí, así. y bueno, ya que... ya que mi pestaña quedó bien, este... pegada... lo que hago ahora... es... tomar nuevamente mi... mi... rizador de pestañas... y... trato de agarrar la pestaña... no a la mitad, sino que... como... un poquito más arriba de la... de la mitad... y la rizo poquito... la rizo... así... y queda como más... más natural... más... levantada... y ya... ya nada más lo único que es pasar este... como... rímel... listo... estamos listas... voy a poner otro poquito de color acá... y pues ya... así es... fácil, ¿no? bien sencillito... y bueno, de... rubor... estoy usando... este de Milani... que es... es el... ay, ya se le borró el color... pero es esto... de los horneados... creo que es el Coralina... algo así... este... lo puse... y pues ya les dije... labial... y... la... paletita de Bisous... esta... de... la de Lay Color... que les dije... que está chida esta paletita... y esta... otra... pero nomás usé el negro... y pues ya... eso es todo... así quedó... no sé... ojalá y... sirva de inspiración... para alguna... porque... a mí me sirven mucho de inspiración... todos los videos que veo de maquillaje... y pues... esta es mi... mi forma de hacerlo... y pues... gracias... bye... y...